¿Sabe lo que significa la sigla CLIC? CLIC es Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia. Una sociedad se construye en torno a un conjunto de valores y un ordenamiento jurídico y quienes hacemos parte de ella debemos atender estos principios. Esto es lo que se conoce como la cultura de la legalidad. La integridad implica comportarnos conforme a los valores, las normas y las reglas válidas en nuestro hogar, trabajo, estudio y demás espacios de convivencia. En la PROCU vigilamos que los servidores públicos actúen conforme a los lineamientos de la cultura de la legalidad y la integridad. Todos debemos hacer CLIC para construir ambientes sanos de convivencia y dar buen ejemplo a los demás. La PROCU vela por la cultura de la legalidad y la integridad de los servidores públicos. Si ha visto servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas actuar por fuera de la ley o ha sido testigo de casos de corrupción, contáctenos en la línea telefónica nacional 018000 940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.